Para realizar mi sueño que haré Por donde empezar, como realizaré Tu tan lejano amor, lo único que sé Es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy Y desde que te vi, mi identidad perdí En mi cabeza estás, solo tú y nadie más Me duele al pensar, que mío nunca serás Ven y enamórate Mira que el día que de mí te enamores Si yo voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, eso quiera a Dios El día que de mí te enamores tú Voy a ver por fin de una vez la luz Y me besaré de esta soledad De la esclavitud, de ese día que tú de mí Amor, te enamores yo Veré por fin de una vez la luz Desde que te vi, mi identidad perdí En mi cabeza estás, solo tú y nadie más Me duele al pensar, que mío nunca serás De mi enamorarte Mira que el día que de mí te enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, eso quiera a Dios El día que de mí te enamores Voy a ver por fin de una vez la luz Y me besaré de esta soledad Y me besaré de esta soledad De la esclavitud, ese día que tú de mí Amor, te enamores yo Veré por fin de una vez la luz Amor, te enamores yo Gracias por ver el video.